La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta La tarde del día de ayer se realizó alrededor de las 17 horas el convite y regada de frutas, carros alegóricos de la Asociación de Juchitecos. Este partió del Consati recorriendo Avenida Juárez, Calle Morelos, andador turístico para culminar en la explanada del ex convento de Santo Domingo de Guzmán. Durante el recorrido de los carros alegóricos por las calles de la ciudad, los turistas disfrutaron de un convite lleno de color y alegría, ya que los y las participantes tiraban dulces, utensilios de plástico, entre otros. Asimismo, durante el convite repartieron mezcal a los espectadores. Dicha actividad fue una más como parte de las actividades en el marco de las fiestas de julio, la Guelaguetza. Cabe señalar que esta contó con el apoyo del gobierno del estado. El convite estuvo resguardado por elementos de la Policía Municipal como estatal. Es preciso mencionar que todo transcurrió con calma, por lo que se registró un saldo blanco, reportó para La Onda Oaxaca, Alberto Vázquez.